La Seferita de la Esperanza presenta el sorteo Loto. Hola queridos televidentes, son las 3 y 1 minuto de la tarde de hoy jueves 10 de enero del 2019. Les cuento que llegó la promoción del año con Apostemos. Por cada 50 lempiras que jugues, participas por uno de los 5 paquetes dobles para ser parte del clásico Madrid vs Barcelona. Porque con Apostemos vosotros decidís. Vamos a iniciar este sorteo pegándole a la suerte con la jugada millonaria de Pega 3. Vamos a conocer el primer número favorecido. Suerte. Es el 78. Segundo número ganador. Es el 53. Tercer y último número. 93. Reitero, 78, 53 y 93. A continuación vamos a multiplicar su dinero con premiados. Les recuerdo que con premiados mix, al acertar los dos números sin importar el orden, ganarán mil veces su inversión. Vamos a conocer el primer número ganador. Primer dígito. 5. Segundo dígito. Es el 6. Primer número premiado, 56. A continuación el segundo número ganador. Primer dígito. Primer dígito. Preparados. Es el 4. Segundo dígito. Es el 3. Segundo número premiado, 43. Reitero los dos números premiados en esta tarde, 56 y 43. Queridos soñadores, ha llegado su momento de hacer de sus sueños una realidad con la diaria y ganar 60 veces su inversión. Vamos a conocer el primer dígito seleccionado. 6. Segundo dígito. 7. Número ganador de la diaria, 67, con su símbolo de sueños, vaca. En el cuadro del cuerpo representado por el brazo izquierdo, otros números que le relacionan 68 y 39. Ahora conozcamos el número ganador para más uno. Atentos. Este es el 7. Reitero el número ganador de la diaria, 67, vaca. Y para más uno es el 67 más 7. Muchas felicidades. Me despido por esta ocasión recordándoles que pueden adquirir sus boletos para nuestro sorteo de las 9 de la noche. Gracias a todos por su fiel sintonía y recuerda que el loto te cambia la vida. Las Esferitas de la Esperanza presentaron el sorteo loto.